En este caso, el gobierno coreano facilitó becas y en ese tiempo yo estaba ya estudiando arquitectura y entonces la opción de especializarse fue muy atractiva y en mi caso pues decidí especializarme en planificación regional y urbana con el apoyo del gobierno coreano. Pues como en todo país yo siempre siento que uno como extranjero es difícil, claro, uno se acostumbra a la vida de acá, incluso el sentimiento que tenemos los latinos que somos sumamente amigables cuando uno llega allá hay un shock cultural y también hay un shock por supuesto de las condiciones de vida, la calidad de vida que tienen allá, por supuesto para bien uno se acostumbra. Toma tiempo, el idioma por ejemplo, hablar en coreano, el inglés no siempre es el suficiente y ese fue uno de los temas que yo tuve, yo llegué hablando inglés pero por supuesto se necesitan más idiomas, se necesita hablar coreano, se necesita hablar un poquito de chino, pero ellos siempre van a tener ese ánimo de aceptar a los extranjeros porque ahorita el desarrollo que ellos tienen, por ejemplo en Seúl, es de convertirse en una ciudad cosmopolita. Estar lejos de la familia, ese es como decía ese sentido que tenemos los costarricenses, de hacer amigos fácil, de poder hablar de todo, en Corea toma su tiempo, los coreanos son sumamente amistosos pero toma su tiempo y toma el tiempo de entender la diferencia cultural que tenemos, pero básicamente y la comida quizá, que la comida de ellos es sumamente picante, pero luego de cuatro años yo diría que a mí me encanta la comida asiática. Tendríamos que tener una lista enorme, pulpo vivo, mucho comida de mar, se come mucho verdura pero como el kimchi, que el kimchi es una verdura fermentada, tiene muchísimo olor, al principio uno pues no, uno se aleja mucho, pero a mí yo puedo decir que ahora en cualquier comida uno come ramen o uno come topoki o el kimbap, que es la versión como el sushi, y siempre están ese tipo de comidas más exóticas que es muy difícil de conseguir aquí, básicamente comida de mar, ellos tienen también mucha comida con cerdo, res, es muy difícil encontrarlo allá, frutas es sumamente complicado conseguir allá en Corea, pero comidas raras tienen muchísimo, para nosotros al menos. Aunque allá siempre uno tiene muchos amigos latinos, creo que hace falta la gente, los costarricenses tenemos un sentido muy propio, y eso es una de las cosas que hacen más falta, obviamente la familia. Ellos ya tuvieron al menos la oportunidad de ir a ver allá, ya que yo no venía de vuelta, pues ellos decidieron ir a visitarme, lo cual les dio a ellos también la gran oportunidad de conocer cómo es Corea, qué fue lo que yo estuve viviendo durante estos años. Considero que nosotros tenemos un potencial enorme, luego de haber visto estudiantes de todo el mundo, que venían a estudiar posgrados, maestrías, doctorados, los costarricenses tenemos un potencial enorme, en general los centroamericanos tenemos un potencial enorme, allá conocí gente increíble, genios y genias, lo que hace falta es irse, y ese es uno de los problemas, hay que ir hasta allá, o muchas veces hay que ir a Europa o a Estados Unidos, pero el potencial está aquí, en la zona sur, he conocido mucha gente de Golfito, me acuerdo que teníamos un compañero allá, que estaba estudiando Economía, teníamos muchísima gente de estas áreas, y muchos de ellos deciden igual a como me ha movido a mí volver, porque aquí es donde hay que venir a trabajar, justamente traer esos conocimientos, pero el potencial está. Mucho trabajo de dar a conocer las oportunidades, en mi caso pues yo tengo mucho interés de dar a conocer las oportunidades que Asia está ofreciendo, obviamente como estudié allá yo tengo un aprecio muy grande por la cultura coreana, pero también por la cultura china, japonesa, ellos tienen muchísimas enseñanzas que nosotros podemos traer, como decimos para traer a nuestro saco. En Corea somos pocos, somos poquitos, hay costarricenses, registrados, recuerdo que hay tal vez unos 50, pero hay muchos que se han casado con coreanos, estudiantes, hay un grupo siempre, unos 7, quizás 6, 6 costarricenses, los coreanos nos toman, por supuesto, ellos reconocen cosas como el fútbol, el café, el café es sumamente famoso en Corea, Seúl es una ciudad que tiene la mayor cantidad de cafeterías por kilómetro cuadrado del mundo, en cualquier, son increíblemente fanáticos del café, como decía el fútbol, obviamente ellos conocen casos como Keylor Navas, como que hizo la selección en el mundial, y ellos tienen esa idea de latinos, de gente que disfruta muchísimo, súper amigable, que baila mucho, entonces ellos de una manera u otra encuentran el camino para amigarse. En realidad yo siempre que estaba allá hablaba mucho del país, de qué tenemos para ofrecer, del turismo, ellos están fascinados con la idea de volcanes, de playas, de atracciones naturales, la idea de que nosotros hemos sido un país que se ha desarrollado con energías verdes, al menos con electricidad, ellos están encantados con la región, ahora hay mucho interés también de la parte gubernamental, puesto que ya se firmó incluso el tratado de libre comercio entre Corea y las repúblicas centroamericanas, a excepción de Guatemala, creo, entonces el interés no solamente es de hacer amigos, sino de ya también poder establecer relaciones comerciales, de intercambio. Mira, el chino es muy complicado, el chino no tiene alfabeto, un poquito de chino, un poquito de japonés, ruso, en realidad empecé a hablar ruso porque muchas de mis amistades. Bueno, vamos a un saludo de tu en chino. ¿En chino? En chino, bueno, pues ni hao, ni hao ma. ¿Qué significa? Eso es hola, hola, que ellos normalmente dicen hola, y bueno, no sé, es Dras Bitié, que eso habla también en ruso.